Hola que tal Estamos en la semana del Black Friday Y digo la semana porque antes el Black Friday era el viernes Viernes negro Y hace pocos años, no es que no hace tantos En pocos años la cosa ha evolucionado mucho Y antes era el viernes, sobre todo páginas extranjeras Comprabas el maquillaje cuando me lo ponían el jueves A última hora, a las 12 Y un minuto estaba la gente pendiente de comprar Porque era solamente ese día Y si tenías que irte a trabajar no te iba a dar tiempo Si iban a acabar las cosas Luego empezaron a unirse las tiendas españolas Pero solamente reducido al mismo viernes A lo mejor te lo adelantaban el jueves por la tarde Primor, maquillaje Entonces ya empezamos también poco a animarnos Y ahora la verdad es que es un boom Y además un boom de toda una semana Antes también, como era solamente el viernes Yo me acuerdo que el jueves a las 12 y un minuto O sea, el primer minuto del viernes Ya se ponían las ofertas Y muchas páginas casi no podías comprar Porque se quedaban bloqueadas Ahora también es más cómodo Tienes toda una semana Una semana que vas recibiendo las ofertas Y que tienes más tiempo para mirarlo con más tranquilidad También al hacerlo todas Tienes un abanico súper amplio Para buscar esos regalos Se supone que esta semana Es para que encontremos los regalos de Navidad Más económicos Que luego la última semana de Navidad Que vamos a ir a comprar lo que haya O pagarlo simplemente a precio normal Y si te puedes ahorrar Porque hay descuentos bastante fuertes Es cuestión de aprovecharlo Y me he apuntado a una plataforma Que se llama Ibenci Bueno, me había apuntado a hacer alguna cosa Y hace unos días me concedieron un producto Para probarlo Y que os presentara la empresa Que es la que al final Es la que lo regala Bueno, la empresa es Dos Pharma Os lo enseño aquí Dos Pharma Y también está Con el Black Friday Esta semana vamos a encontrar En esta página Yo os iré dejando capturas de pantalla Pero lo mejor es que os apuntéis a la newsletter Porque os lo van a ir diciendo por correo Porque cada día Van a ir cambiando las ofertas Ahora vamos a ver dos o tres días Las ofertas que van a tener Pero luego ya deja de estar Porque bueno, las van a ir poniendo Conforme vaya pasando la semana Dos Pharma es una farmacia Pero para farmacia online De Murcia Y en esta para farmacia Lo que vamos a encontrar es Con referencia A lo que más nos interesa a nosotras Que es el Beauty Pues todas las marcas Que se venden en para farmacia Vichy, Nuxe Sensilis Esquinceuticals Todas O sea, cualquier marca De las que se venden En la pibita Cualquier marca que se venda En para farmacia También os voy a dejar Una captura de pantalla Porque también podéis comprar online Muchas cosas De las que tenemos mascotas Que a veces tienes que ir a la farmacia Pues también tienen su apartado De venta de veterinaria Que vamos a encontrar Muchos artículos Que utilizamos Normalmente Para las mascotas Bueno pues La tengo cerrada Y hace ya Cuatro días que la tengo Pero no la he abierto Para abrirla Aquí O sea que vamos a ver Lo que hay dentro De esta caja Y que artículo Es el que pedí Para haceros la presentación De la firma Bueno esta es la caja Que han hecho Especial para El Black Friday De Dos Pharma Y El Black Friday La semana Semana del Black Friday Del 19 Al 25 de noviembre Bueno vamos a Abrir Espero no cargarme algo Viene también todo negro El Black Está presente Lo que veo es que Es muy pequeñito Y es esto Son tres productos De Talica Y Talica Lo que más Se reconoce Talica Es por Productos para Pestañas y cejas Lo he puesto así Con un lazo Este es un lápiz Para cejas Este que es una edición Especial Por un Por el aniversario Que Que han tenido Ahora Y este es para cejas También Pero que lleva Color Son estos Los tres productos Que me han enviado Desde Dos Pharma Son tres productos De Talica Lo que tiene es Este decorado Especial Por el 70 Aniversario De la marca Luego este Es como si fuera Un lápiz de cejas Pero que además Nos va a ayudar Como un marrón Un marrón oscuro Es un rotulador O sea pinta como un rotulador Como si fuera muy cremoso Y tiene en su composición El 96% de ingredientes naturales Y luego tengo este producto Y luego tengo este producto Que este es un tinte Para las cejas Dice que nos va a durar Treinta días Más o menos Sin reaplicar Depende también El trato O la limpieza Que hagamos fuerte Este es sobre el Es un tinte que vamos a aplicar Dice durante media hora A una hora Depende de la intensidad Que queramos De la ceja Yo tengo las cejas Siempre las he tenido Muy claritas Muy rubias Y ahora también Que ya No es que tenga calvas Porque yo calvitas No tengo Porque no me he depilado Nunca las cejas Porque al tenerlas claras No me ha hecho mucha falta Como mucho Nada Cuatro pelillos del entrecejo Y cuatro aquí En el arco De limpiarlas un poquito Y poco más Entonces no me he generado Por depilación Del que me falten cejas Pero sigue con el tiempo Las tengo más claritas Porque alguna cana También ya Ya está Ya está ahí Y luego lo que sí que noto Es que tengo menos densidad No he tenido densidad nunca Yo no he tenido Una ceja poblada nunca Pero sí que Con el paso del tiempo Voy notando Que tengo menos ceja Menos ceja Menos pestañas Y un poco De lo bueno menos Y de lo de malo más Eso es así Bueno pues es un tinte Ya lo probaré con tranquilidad Porque bueno Tienes que seguir muy bien El dibujo de la ceja Para no hacer ningún estropicio Y bueno Y calcular un poquito Lo que es la intensidad De De acabado Porque yo las tengo claritas Tampoco me gustaría Ponérmelas ahora Ahí en plan Muy fuertes Pero sí que Evitarte un poco El estar siempre ahí Con el lápiz Pues bueno Pues puede ser un buen sistema Vamos a ver el color que tiene Y como es este producto Esto Esto es Muy oscuro Bueno lo voy a hacer así Me lo voy a quitar enseguida Porque no quiero que me tinte la mano Esto es negro Aunque al retirarlo Veis que queda un tono Marroncito Bueno pues estos son los tres productos Que me han enviado desde Dos Pharma Para que los pruebe Y que os hable de su página Durante estos días Y hasta el día 30 Si ponéis un código Que os voy a dejar aquí abajo Y también os dejaré En la caja de información Aparte os van a regalar Un neceser Por si queréis comprar Pues que venga también el neceser No va ligado a ninguna promoción Sino a cualquier promoción Que compréis De aquí al día 30 Con cualquiera de ellas Si ponéis ese código Os la van a incluir Luego para las que tenéis Canal de YouTube Pues Dos Pharma También tiene un canal de YouTube Y en uno de los vídeos Que veréis No el último Sino como dos o tres vídeos anteriores Y es que estuve Mirando un poquito Pues la firma La página web El canal de YouTube Y tal Pues en uno de los vídeos Sale un chico La verdad que muy simpático Que te ofrece El hecho de que Si tú quieres colaborar con ellos Pues como que te mandan producto Y tú haces una review De ese producto Para tenerlos ellos en su canal Por si os interesa Colaborar con ellos Y hacer una review Que de todas formas Tú eliges el producto Haces la review Con lo que te ha parecido Y tu opinión Que de todas formas Nos hacemos también Aunque compremos el producto Nosotras Y yo para mí La opinión es tan válida Te hayan regalado el producto Como si lo has comprado tú Yo mi opinión Siempre es la misma Si me gusta Me gusta Y si no me gusta No me gusta Das tu opinión Y punto No pasa nada Porque todos los productos A todas No nos va bien Cien por cien A lo mejor a ti te va muy bien Yo lo experimento Muchas veces Con mi hija Y con mi hermana En que un producto Que a lo mejor A mí me gusta mucho O que no me gusta O que no me hace nada A una de ellas O a mi hija Yo lo he dicho muchas veces Mejor una máscara de pestañas Y yo digo Pues a mí no me ha hecho nada Que se me quedan Las pestañas muy normales La pone mi hija Y le hace pestañones Y dice Esto no me lo puedo creer Si me lo dice A lo mejor otra chica Y no tengo confianza Pues a lo mejor puedo dudar Digo Pero es que Yo lo veo en mi casa Muchas veces O cremas que a mí me dan Muy bien Y se las aplico a mi hermana Y me dicen Y a ella no le gustan No nota que le haga nada La piel es diferente Entonces bueno Pues tener opiniones De los productos Siempre nos va bien Esta es la caja Que te mandan Ahora con los productos Esta semana Del Black Friday De Dos Farma Y anunciando el Black Friday Que va a durar Toda la semana Dos Farma también Aparte del Black Friday Y de las ofertas Que te pongan puntuales Y tal Mejor que os apuntéis A la newsletter Por lo menos estos días Si queréis recibir las ofertas Porque no vais a estar Nos van a bombardear Y no vais a estar pendientes De que si el lunes Salía lo de tal marca Y el martes sale otra marca Sale uno de los días Sale también Aven Sale Sensili Salen bastantes marcas Vichy Entonces bueno Pues ese día Es el día Que tienes que hacer ese pedido Para que te salga más a cuenta Entonces lo mejor Es que te avisen ese día Con las marcas Que van a salir Dos Farma lo que tiene Es que te pone A lo mejor Tal producto Os iré dejando Capturas de pantalla De lo que yo he estado viendo Estos días Tal producto Pues si pones tal código Una oferta de 2x1 Si pones tal código En tal otra marca Un 3x2 Si pones tal código En otra marca Otro producto gratis En la segunda unidad Una mini talla Ves que va poniendo Como Sin ser por días Sino como ofertas Que tienen con código Algún regalo O alguna cosa más especial Que también Veis si lo combina Si no lo combinan Y vais haciendo un poco Las pruebas Y entonces bueno Pues el que salga más a cuenta Es la hora de aprovechar Porque de cara a navidades Ya Primero que lo tienes comprado Que te olvidas un poco De los regalos de navidad Que acordaros De las sufridoras mamis Como yo Que nos gustan también Las cosas Que no nos gusta Solamente como dice En la tele Abrir paquete No nos gustan Las cosas buenas Cremas buenas Que a lo mejor Mamá no se las compra Porque son caras Porque siempre hay otras cosas Que ellas Que ellas nosotras Pones por delante Y bueno Pues yo creo que también A veces es momento De aparte de comprar Cosas para nosotras mismas Pues también de acordarnos De esa persona Que siempre está ahí detrás Cuidando de nosotros Y cuidando también De los niños nuestros Sin decir nada Y sin pedir nada A cambio Pues que también Os acordéis De nosotras Estas navidades Que también Aparte de abrir regalos Por abrirlo También nos gusta Encontrarnos Las cosas Que estamos deseando También de tener Durante el año Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!